Adiós, alma mía, me voy, me voy a tierras extrañas. Adiós, caminos que he recorrido, ríos, montes y calladas, a ver a donde he nacido. Si no volvemos a vernos, tierra querida, quiero que sepas que a mí me dejo la vida. Adiós. Voy a usar de tus figuras que me alegraron a veces y otras me hicieron llorar. Adiós, tanta mía, me voy, camino de la esperanza. Adiós. Adiós, llanuras que engalopado, sentas lomas y quebradas, lugares donde he soñado. Yo he de volver a tu suelo cuando presientas que mi alma escapa. Como paloma hasta el cielo, adiós, me voy para mi, adiós. 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 Adiós.